Segundo apartado del problema, nos piden probar lo que tenemos en pantalla. Este es un enunciado de esos en el cual lo primero que hay que hacer es entender que nos están pidiendo probar. Y nos están pidiendo probar tres cosas. Una, que G' es un subgrupo normal. Esta ya está hecha en el apartado. Dos, que G entre G' es abeliano. Bueno, la voy a apuntar por aquí. Esto habrá que verlo. G entre G' es abeliano. Y tres, que es el menor de los subgrupos normales, que da cociente abeliano. Luego veremos cómo escribir eso en lenguaje marmánico. Vamos a empezar viendo que G entre G' es abeliano. Para ello, empezamos recordando qué aspecto tienen los elementos de G entre G'. Son elementos de un cociente, o sea que serán una serie de coclases. Vale, aquí estaré escribiendo la misma coclase muchas veces. Me da igual. Queremos ver que es abeliano. Vale, es decir, lo que hay que ver... Que dos elementos cualesquiera de G entre G' conmutan. Es decir, hay que ver que G1 G' G2 G' es igual a G2 G' G1 G'. Para cualquiera G1 G2 G1 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 G' y el lado de la izquierda es G1, G2, G'. Bueno, recuerdo, queremos probar que se cumpla esta igualdad. O sea que la pregunta es, a ver si G1, G2, G' es igual a G2, G1, G'. Despejamos uno de los lados. Esto equivale a que G2, G1, G1, G2, G' se iguala a G'. Y esto, a su vez, es equivalente a que G2, G1 a la menos 1, G1, G2, esté en G'. Esto, inverso de un producto, es G1 a la menos 1, G2 a la menos 1, G1, G2. Y esto es, precisamente, el conmutador de G1, G2. ¿Qué hemos visto, entonces? Hemos visto que el conmutador de G1, G2, sí que es cierto que está en G', este igual a se cumple, por tanto, esta primera también es cierta. Hemos llegado a algo que es cierto, por tanto, partíamos de algo que es cierto. Así hemos visto lo que queríamos ver. Y ya tenemos que G1 es abeleno.